Y en otros temas, avanza en la Cámara de Diputados la iniciativa que propone prohibir las llamadas terapias de conversión sexual. En ella proponen sanciones de hasta 12 años de prisión, multas económicas o inhabilitaciones temporales para funcionarios de personal de salud que participen. Si son los padres, solo serán sancionados. La bancada del PAN se abstuvo, se abstuvo de votar.